Y recorriendo con Marcelo, con Diego Furnel, venimos y referentes del Ministerio de Infraestructura, donde bueno, venimos recorriendo esta obra, este proyecto realmente importantísimo que se está construyendo en nuestra localidad y en localidades vecinas como Matilde, donde bueno, vemos el avance de esta obra que comienza en el departamento que comprende desde Orijón y ya después entrando a Matilde, la verdad que una obra, como te digo, impresionante, venimos donde están colocando, ya están enterrando los caños de este acueducto troncal que terminaría una etapa aquí en San Carlos Sur, desde Matilde hacia San Carlos Sur y la verdad que ver, trabajar estas maquinarias nos sorprende, sorprende la magnitud y bueno, lo que siempre charlamos con los ingenieros de la obra, la importancia y el desafío de un gobierno provincial en apostar y en trabajar este tipo de obras porque va a mejorar la calidad de vida de la gente de Matilde, San Carlos Sur, San Carlos Centro y bueno, hasta su destino final que es Rafaela. Como presidente comunal de Matilde, Diego Furnel, ¿recibieron alguna directiva por parte del Ministerio, por parte de la empresa una vez que la obra pase por allí, por el poblado, acerca de las dimensiones de los caños y están en condiciones la cañería para utilizar la misma, digo por la presión de agua que se va a utilizar? Sí, sí, hasta el momento, buenas tardes, hasta el momento en las reuniones que hemos tenido con la gente de infraestructura y con la empresa, nos hemos puesto a disposición donde quedaron evacuadas todas las dudas que podíamos llegar a tener, se están instalando las bases de cisternas en nuestra localidad y la planta, la número uno, si no me equivoco, es la elevadora que tenemos muy cerquita a Matilde, que está dentro de Desvío Arijón, departamento San Jerónimo. Sin duda que es una obra de mucha relevancia, o sea, nunca se ha visto algo tan, pero tan importante en nuestra zona, donde con algo tan primordial como es el agua potable. ¿Tienen entendido ustedes cuándo va a estar finalizada la obra en esta parte que incluye Matilde San Carlos Sur, les han hecho algún comentario desde la empresa o desde el gobierno de la provincia? No, no tenemos fechas exactas en la finalización, lo que sí podemos decir es que están avanzando a gran paso, con un trabajo excelente, la disponibilidad de maquinarias que tiene la empresa y con la velocidad que están trabajando es muy, pero muy importante, y más allá que el tiempo los complica, porque vieron que tuvimos grandes lluvias, muchos días de llovina, que las máquinas no les permiten trabajar en la zona que tenemos debajo, y cañadas nosotros, pero así toda la obra va muy, pero muy bien. Doctor de la Puerta, como hombre que dirá el gobierno de la provincia de Santa Fe, dicen que es una de las 10 obras más importantes de la República Argentina, este acueducto, valuada en más de 3.600 millones de pesos. ¿Usted tiene alguna información acerca de cuándo se termina la misma, si el ritmo de obra es el establecido y el estipulado? Sí, el ritmo de obra es el establecido, no estuvo acompañando el tiempo en meses anteriores, pero evidentemente lo que viene planificando el Ministerio de Infraestructura se va cumpliendo. Yo como alguien que está recorriendo todo el departamento, sorprendido por la magnitud, como recién decía, de la obra, y también como médico formado en Salud Pública, resaltando la importancia que tiene para los vecinos, no solo en nuestro departamento, sino para departamentos como el castellano, donde la verdad que proveer de agua potable a todos los vecinos de las localidades que hoy veíamos, Matilde, los tres San Carlos, San Mariano, San Pereira, la verdad que es un orgullo, sabiendo que es un gobierno provincial donde la obra pública es una de sus improntas. Así que, bueno, siempre acompañando y estando orgullosos, y siendo la gente en esta época tan cercana a las elecciones, que tengamos presente esto, un gobierno que en un día se puede perder todo lo que se está conquistando. Así que, ojalá sigamos en este ritmo de obras que beneficien a los vecinos. Luis López Ferro, como hombre de la cooperativa de agua potable de San Carlos Sud, queríamos saber si ustedes tienen directivas por parte del gobierno de la provincia acerca de la adecuación de la cañería, si la cañería está en condiciones de recibir semejante caudal de agua, y qué conocimientos técnicos tienen de la... Bueno, el caudal va a ir a una cisterna en un predio que se le cedió al gobierno provincial en su momento, para hacer la obra. Esa es la cisterna que se está construyendo en la cooperativa de agua potable de San Carlos Centro. No, en San Carlos Centro es una, cada cooperativa va a tener proveedores de agua, va a tener su cisterna. De ahí se eleva el tanque elevado, y de ahí va a mantener la misma presión constante que se mantiene al día de hoy. Lo que mejora es la calidad de agua, ¿no? Mencionó usted fuera de micrófono el costo que podría tener, no la obra en sí, sino la tarifa mensual del agua potable. Es mucho más onerosa, es más barato, ¿de qué estamos hablando? No, tiene otro tratamiento, por supuesto, y hacer agua tratada químicamente es otro costo. Más elevado. Es más elevado. O sea, nosotros lo que hacemos hoy es succionar agua subterránea y se clora, no tiene otro tratamiento. Esta va a ser mejorada, o sea, vamos a eliminar el famoso tema del arsénico, que casi está presente en toda la provincia, y eso es muy significativo para la salud. Lo mismo que los niveles de salitre. Eso es fundamental. O sea, hace años que estamos esperando esta obra para dejar de renegar con el tema de análisis y demás. ¿Ustedes tienen la cañería en condiciones? Digo, porque muchas cooperativas hablan de que tienen filtraciones, pérdidas, caños que tienen cerca de 50 años. San Carlos Centro, sin ir más lejos, son de principios de la década del 70. ¿La situación es similar aquí en San Carlos Sur? No, nosotros consideramos, puede haber fugaz, no son fundamentales. Hay que diferenciar de las obras que se hicieron hace 50 años, como esta. La cooperativa se fundó en el año 68, se inauguró en el 71 la obra, pero se usaron distintos tipos de cañerías y distintas calidades. Nosotros a partir de hace ya muchos años hemos elevado el nivel de calidad de los plásticos, se usa cañería de 10 kilos de presión, cosa que las otras cooperativas no lo usan por una cuestión de costo. Así que nosotros hemos prácticamente eliminado los riesgos de roturas, salvo obras que se hacen en la localidad, como pasó con el gas, con la cloaca y demás, que por ahí hay interferencia, y hay roturas producidas por hechos mecánicos, no por otras cosas.